¡Hola! Hola. Buzz está en casa. Ah, bien. Pues supongo que no vamos a ver a Brennan en todo el día. No, los huesos ya casi están y viene para acá. Ya, tic-tac. No creerás que corre en peligro otra vez, ¿verdad? Sería una locura ir a por Buzz otra vez. Se les vería mucho el plumero y son muy listos. Ya, pero somos más listos, ¿no? Tanto la adipocira como la ropa indican que Cooper fue sumergido en un germicida poco antes del entierro. Eso es práctica habitual en las funerarias, ¿no es así? No con un derivado del dicloro aminoácido, eso es más que un antiséptico. Intentaban eliminar pruebas. La noche que Cooper se presentó en urgencias por su caída por las escaleras, atendieron a un vagabundo que había sufrido un accidente de coche. Él fue víctima de un atropello y murió en la mesa de operaciones. El residente que le atendió fue Durant. Ha dicho la verdad. Ya, pero eso no nos dice quién le hacía el chantaje, solo que él también era una víctima. Eh, Durant encubrió un crimen. Más que una víctima, es parte de la conspiración. ¿Hay alguna forma de saber quién tenía acceso a esas cámaras? Sí, claro. Si averiguamos quién era el jefe de seguridad, nos dirá quién le pasó en las imágenes. Eso no será nada fácil. Hace 21 años no tenían codificación digital ni marca de agua. Pues no tenemos mucho más. Ya no hay tiempo para más teorías de la conspiración. Hot Jeans estamos intentando decidir cómo seguir con el caso con radiografías. No es grave. Se han llevado los huesos de Cooper. 206 huesos, sí. Pero no todos de Cooper. Los he visto, estaban descoloridos y cancerosos. Cooper no es el único hombre de 37 años que ha sufrido una leucemia. ¿Has cambiado los huesos que necesitamos por unos del almacén? ¿Cómo sabías que vendrían a por Cooper? Esto es una conspiración y todo lo que sea crucial para nosotros es crucial para ellos. Así que estoy preparándome desde que trajeron el cuerpo de Cooper. Y he congelado los huesos según el protocolo inmunohistológico. Lacey, no creo que debas estar aquí. Pero puedo ayudar. Tengo que ayudar. Por supuesto. Tengo que ayudar.